Música Soy Elena Pacheco y estoy al frente de un negocio familiar que es Bodegas Viña Elena. Nos dedicamos a una industria agroalimentaria, a la elaboración de vinos, crianza, envasado y al cultivo del viñedo. Quizás hay muchas dificultades, pero hay una que nos preocupa y es el traspaso generacional. Realmente no hay personas que quieran dedicarse a la agricultura y eso es un reto y un hándicap para el futuro importante. Veo futuro si somos capaces de concienciarnos de que la agricultura va a ser algo de bastante subsistencia y si somos conscientes de adaptarnos al nuevo panorama climático que tenemos. Yo soy la tercera generación, actualmente también está la cuarta generación incorporada al negocio. Lo inició mi abuelo en el año 48 y a partir de ahí mi padre y nosotras, digo nosotras porque somos cuatro hermanas. No sé, hay un vínculo con la agricultura, con nuestro territorio, que no se puede explicar. Es como cuando te enamoras, hay algo que es inexplicable y que emocionalmente te lleva a querer seguir haciendo cosas, mejorando, innovando y muchas veces innovar no es utilizar tecnología puntera, sino muchas veces también es volver al pasado. Bueno, es unürü claro, ¿no? Gracias por ver el video